Nos encontramos en la puerta donde se llevó a cabo un importante operativo policial en estas últimas horas. Estamos en la provincia de Córdoba, Argentina. En este lugar se detuvo a ocho personas que tienen relación con el narco más buscado de Latinoamérica. Estamos hablando de fitomasia. Aquí la que se detuvo fue a la mujer, a sus tres hijos y también colaboradores de este narco. La situación es la siguiente. Estas personas fueron trasladadas inmediatamente al aeropuerto internacional y deportadas a Ecuador, informó Jimena Pérez. La situación es la siguiente. 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 La situación es la siguiente.